...que estábamos con el Alman Piro durante todo el fin de semana, porque el viernes subimos y casi se vio que el lunes saldrían unos proyectos admitidos para esta rehabilitación que han presentado muchas ciudades en Alman Piro, porque además se ha tratado un primer corte técnico, pero se ha tratado por un par de la actitud que imprime y no tener fobia costable, de tener no bien funciones. Así que todas estas situaciones a gente te preocupa, como tienes aspiraciones, cualquier gesto, cualquier falta de información, cualquier falta de decisión que haces.